Hola, míster, enhorabuena. Creo que un gran partido, por momentos brillante. La pena ha sido, aparte de las lesiones, el que se ha terminado casi defendiendo por aquello de jugar con uno menos, porque se podía haber goleado al Córdoba. Gracias. Llevábamos varias semanas diciendo que el equipo está dando muestras de que jugamos bien, de que estamos ajustando muy bien en defensa. Y de que lo que antes era un drama, como podía ser la estrategia defensiva, como podía ser el manejo de tiempos, como podía ser el estar defendiendo en zona uno, hemos crecido mucho. Hemos crecido mucho. Y ahora creo que hemos hecho un gran partido, que hemos estado en muchos momentos brillantes, como bien lo has definido. Y simplemente creo que por el no acierto de cara al gol le hemos quedado 1-0. Pero el Córdoba sabíamos que era un rival que nos iba a exigir. En momentos, cuando ellos la cogen y contactan por dentro, nos iba a exigir. Se intentan contactar por dentro, llevar fuera y siempre hacen tu remate. Y creo que hemos defendido muy bien. Míster, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Gracias. ¿Qué significa la victoria? Ver al equipo con 45 puntos en estos momentos. ¿Es una permanencia virtual? Hasta que no tengamos 48, mínimo, nada. Hablé en rueda de prensa el viernes que, si estuviéramos a 15, sí sería una permanencia virtual. Pero como estamos a 12, a seguir remando y a pensar en Albacete. No hay otra que pensar en Albacete. Y así seguiremos creciendo. Eso nos ha traído aquí. Esa concentración, esa atención es la que nos ha traído aquí. Hola, míster. Buenas noches. Preguntarte por la situación de las lesiones de Iván Sánchez y Nacho Gil. Sobre todo la desafortunada lesión de Nacho Gil, que a los pocos minutos ahí parece que ha notado un tirón y ha dejado al equipo con 10. Nacho Gil llevaba mucho tiempo sin jugar. Y la semana pasada jugó un partido a un gran nivel. Muy buen nivel. Nacho Gil no merecía no salir en el equipo titular hoy. Pero es que está Iván también. Entonces hay que decidir. Hoy la convocatoria ha sido durísima. Y la situación es durísima. Todo es durísimo. Y Nacho creemos que sí que le ha pegado. Hay que esperar el alcance de la lesión. Pero sí que es probable que tenga una rotura fibrilar. Me imagino. Estoy hablando sin haber hablado con los médicos todavía. Y Iván Sánchez creemos que no tiene. Simplemente era que se le estaba subiendo el isquio y se le estaba teniendo una pequeña sobrecarga de fatiga. Y Nacho creemos que sí. Pero sí que quiero poner en valor a Nacho porque ha entrado de manera fantástica al partido. Y ha ido a buscar un balón que no creía a nadie en él. Solo ha creído a él. Y se ha lesionado. Pero bueno. Ahora a pensar en recuperarle. Míster, ya son tres victorias consecutivas. 45 puntos. Un décimo en la tabla. Vuelve a marcar Nino. Su cuarto gol en esta liga. El pase de Yassin. Un nivel extraordinario de todos. Quizá ha faltado un poquito más de puntería. Pero al equipo se le ve sensacional. A falta de nueve. Tengo la sensación de que estamos creciendo. Y de que hemos adquirido eso. Lo que antes nos preocupaba. Pues a base de victorias se va yendo. Ganar 1-0, 0-1. Esto da mucha confianza. Mucha confianza. Porque no te hacen gol. Porque el equipo sigue creciendo. Porque hoy creo que hemos hecho un primer tiempo de una fluidez de balón que no lo habíamos tenido antes. Con buscar el espacio a la espalda de tanto laterales como centrales. Hemos tirado muchos desmarques a la espalda. Hemos contactado muy bien por dentro con Nino y con Javi. Y luego Iván nos da mucha pausa. Josana ha estado sumamente vertical. Y bueno, pues Karim nos da una marcha más ahí dentro. Luego la entrada de Xavi nos dan. Tenemos el equipo ahora en un momento bueno. Creo que somos un rival ahora peligroso para el contrario. Por la marcha del equipo, por estas tres victorias seguidas, por las sensaciones que da. Y por verse a nueve puntos de playoff, aunque es dificilísimo. ¿Hay motivos para que el aficionado esté ilusionado con este equipo? Yo voy a ver si gana en Albacete. Voy a ver si gana en Albacete. No le voy a quitar la ilusión a nadie. A nadie. Ni a los de aquí dentro. A nadie le voy a quitar la ilusión. Pero cuando tenga 48 puntos, cambio el objetivo. Automático. Cuando tengamos 48 puntos, vendré aquí y os diré, señores, se acabó el sufrimiento de la permanencia. ¿Por qué? Porque aunque no esté matemáticamente, yo creo que van a ser 48. ¿Qué tío más osado? No. Pero luego igual son 51 o son 43. No lo sé. Pero yo con 48, entonces vendré aquí. Porque es lo que yo creo. Y como esta es aquí, lo que comento es mi opinión, aquí vendré y cambiaré el objetivo. Mientras tanto, solo voy a pensar en Albacete. La gente que nos ha traído aquí. ¿Quién iba a pensar hace cuatro semanas que vamos a ganar los tres partidos seguidos? Nadie. Nadie. Día a día. Ahora, dos días de... Mañana entrarán algunos, entrarán lesionados, harán tratamientos. Pero dos días que disfruten los chicos, de sus familias y de este momento. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.